La Gruta de Lourdes La Gruta de Lourdes es uno de los lugares más emblemáticos y bellos de Puerto Deseado. El santuario se encuentra ubicado a 15 kilómetros de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 281 y luego de acceder por un desvío de 3 kilómetros. Tras realizar este trayecto, se llegará al Cañadón de las Bandurrias, donde se encuentra emplazado este templo al aire libre, que es visitado todos los años por miles de fieles de la región y del resto del país. Acceder a él es encontrarse con un paisaje inigualable, signado por una fisonomía rocosa muy particular, que incluso puede verse dentro de la ciudad de Puerto Deseado. Con una extensión de 35 metros y paredes que superan los 20 metros, las sensaciones que transmite el lugar se intensifican ante las imágenes de la Virgen de Lourdes y Santa Bernardita. Cuenta la historia que, en marzo del año 1947, el mayor Milo Fernández Barbieri, por entonces jefe del Batallón 9 de Comunicaciones Motorizado, fue quien comenzó a madurar la idea de convertir el Cañadón en un punto de concentración para los fieles. Fue así que se acometió a la tarea de realizar colectas entre oficiales y conscriptos, con el fin de lograr su objetivo. A raíz de esta iniciativa, se comenzaron a remover rocas, se emparejó el piso y se limpió el Cañadón, a fin de disminuir los peligros para la gente que los recorriera. En septiembre del año 1947, tuvo lugar la primera procesión a la Gruta de Lourdes. Con el acompañamiento de un pueblo conmovido por el acontecimiento, las imágenes de la Virgen de Lourdes y Santa Bernardita fueron emplazadas en el santuario que fue bendecido y habilitado en noviembre. Hoy, gracias al trabajo realizado por la Comisión de la Gruta de Lourdes, conformada en el año 2013, el recinto cuenta con un vía lucis que complementa la experiencia de visitar un paraje único que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un atractivo ineludible para todos los turistas que visitan Puerto Deseado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!